saludos hermanos buenos días ya veis que estoy en el campo estoy aquí de campamento con un grupo de chicos de la parroquia voy a intentar grabarlos estos días el vídeo desde aquí que no es fácil porque hay muy poco tiempo bueno escuchamos seguimos escuchando el libro del génesis en este lunes de la decimocuarta semana del tiempo ordinario entra en escena jacob jacob que como escuchamos fue el que se hizo con la primogenitura de su padre isaac en lugar de su hijo y hoy escuchamos pues aquel famoso sueño de jacob que nos cuenta el libro del génesis en el capítulo 28 que vamos a leer en aquellos días jacob salió de berseba en dirección a harán llegó a un determinado lugar y se quedó ya pernoctar porque ya se había puesto el sol tomando una piedra de allí mismo se la colocó por cabezal y se echó a dormir en aquel lugar y tuvo un sueño una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo ángeles de dios subían y bajaban por ella el señor que estaba en pie junto a ella le dijo yo soy el señor el dios de tu padre abraham el dios de isaac la tierra sobre la que estás acostado la daré a ti a tu descendencia tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás a occidente y a oriente al norte y al sur y todas las naciones la tierra serán benditas por causa tuya y de tu descendencia yo estoy contigo yo te guardaré donde quiera que vayas te haré volver a esta tierra y no te abandonaré hasta que se cumpla lo que he prometido cuando jacob despertó de su sueño dijo realmente el señor está en este lugar y yo no lo sabía y sobrecogido añadió qué terrible es este lugar no es sino la casa de dios la puerta del cielo jacob se levantó de madrugada tomó la piedra que había colocado por cabezal le erigió como estela y derramó aceite por encima y llamó a aquel lugar betel aunque antes la ciudad se llamaba luz jacob hizo un voto en estos términos si dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo se me da pan para comer y vestidos para cubrirme si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre entonces el señor será mi dios esta piedra que he erigido como estela será una casa de dios y de todo lo que me de este daré el diezmo bueno tiene muchos detalles la lectura primero el sueño que nos cuenta como ángeles de dios subían y bajaban en aquella escalinata hay un himno preciso en la liturgia de las horas que habla de como la noche es tiempo de salvación y hay un momento en el que dice de noche descendía a tu escala misteriosa hasta la misma piedra donde jacob dormía él cogió esta piedra que puso como cabezal como almohada y descendía esta escalinata que hemos escuchado él porque muchas veces en la noche se producen intervenciones grandes y maravillosas de dios no solamente este sueño de jacob abraham contaba tribus de estrellas cada noche de noche por tres veces samuel hoyos nombre de noche en un pesebre nació la palabra de dios sólo la noche conoció la gloria de la red la noche ha sido en momentos de revelación de intervenciones maravillosas de dios y en este momento también lo es porque dios ratifica su alianza que había hecho ya con ibraham que renovó en isaac pues ahora con jacob no el mismo señor se lo dice a jacob y el señor el dios de tu padre abraham el dios de isaac el señor ratifica su alianza dice que le va a guardar donde quiera que vaya que le ha de volver a esta tierra que no le va a abandonar y fijaros qué bonito lo que hace jacob que coge aquella piedra cuando despierta la erige como estela y derrama aceite sobre ella jacob no hizo de aquella piedra un ídolo la convirtió en un símbolo y la piedra es símbolo de cristo que es la piedra angular y por eso se derramó aceite sobre ella cristo es la piedra angular aquel que ha sido ungido sellado el ungido de dios jacob derramó aceite sobre ella es como el signo de la unción la convirtió en un símbolo podría haber hecho de ella un ídolo y entonces hubiera sido causa de tropiezo para él qué importante es que aprendamos a reconocer en los signos en los símbolos la presencia de cristo mismo que nos da una gracia concreta que nos enseña cómo tenemos que vivir todas y cada una de las cosas y jacob hace este este voto con también con el señor tan bonito el señor será mi dios esta piedra será la casa de dios de todo lo que una de este daré el diezmo como reconociendo la bondad de dios el beneficio de dios que no hay otro dios nada más que él esta misma gracia podemos pedir hoy nosotros el señor para poder vivir reconociéndole siempre que dios os bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén